hola amigos de youtube este va a ser un vídeo un poco corto vamos a ver cómo renovar la visa de eeuu desde perú bueno y supongo que debe aplicar de varios países de latinoamérica bueno aquí hay una página de la embajada de eeuu en perú donde nos nos cuenta si calificamos para renovar la visa para ingresar a eeuu hasta donde yo sé tú puedes evitar la entrevista si tu visa ha vencido dentro de los 12 últimos meses si tienes la visa que ha vencido hace un año menos de 12 meses puedes aplicar este programa para evitar la entrevista personal si tu visa venció ya tiene vencida más de un año obligatoriamente tienes que pasar la entrevista claro también puede haber excepciones de que tu visa haya vencido dentro del plazo que es 12 meses y te digan que tienes que ir a entrevista personal de eso ya queda a criterio de la embajada bueno aquí dice que desde el año pasado del 6 de noviembre puede calificar el programa de renovación de visa sin una entrevista los requisitos para calificar todos los siguientes enunciados deberán ser verdaderos no tuviste a renovar se encuentra dentro de las siguientes categorías de 1 de 2 de 1 es la esme 12 1 de f1 lo normales de 1 de 2 que es la visa de turismo negocios y la visa acá para visas de 192 la visa que desea renovar es una visa de visitante de múltiples entradas que normalmente son 10 años de vigencia ok bueno acá hay otro tipo de visas la verdad no tengo idea de qué tipo de visa es esta y acá están los requisitos que la visa haya sido emitida en lima que tu última solicitud de visa fue aprobada tu visa esté vigente o expirado no hace más de 12 meses no 12 meses es el mínimo o el máximo para evitar la entrevista ciudadano peruano o ciudadano extranjero con residencia legal en el perú que vive actualmente en perú pasaporte válido y en buen estado que la visa no haya sido reportada como pérdida o robada ni revocada nunca ha sido arrestado condenado por un delito deportado de los eeuu denegado el ingreso a los eeuu porque hay mucha gente que tiene visa viaja y en el control migratorio al llegar a eeuu por obvios motivos no les permiten el ingreso y los regresan a su país no ahí si no aplicaría en este proceso y el proceso luego es el mismo hay que completar el formulario de s60 que es este voy a dejar un enlace donde tengo un vídeo donde explico cómo llenarlo luego hay que ir a luego de llenar el formulario y enviarlo hay que ir al servicio de citas de visa que es esta página también voy a dejar el enlace y por último dejarla dejar el pasaporte y las fotos que piden en las oficinas autorizadas que son estas en lima solo hay dos la que está en el avenida del derbi en surco y hay una oficina en el callao en el centro aéreo comercial el que está al frente del aeropuerto ahí me imagino que debe haber un DHL luego las otras están en chiclayo en trujillo y en arequipa esta página también la voy a dejar ahí en el descripción para que lo guíen y bueno y acá dice no importante la excepción consular se reserva el derecho de solicitar una entrevista a cualquier solicitante ok eso ya queda criterio de la embajada así de fácil y rápido si piensas renovar tu visa en los próximos días o semanas igual hay que pagar los 550 soles en el banco ya saben que eso no es reembolsable es renueven o no la visa y esperar una semana para que te devuelvan tus documentos con tu visa si es que fue aprobada muchas gracias chicos gracias por visitar mi canal espero le den un like espero se suscriban al canal para que puedan estar enterados de los próximos vídeos somos agencia de viajes de vez en cuando subimos vídeos de hoteles de destinos vídeos informativos como este espero que lo compartan muchas gracias